Así es, yo soy Juan Manuel, nos encontramos en la avenida 24 y la calle 74 en el oeste de Jallalía, en donde nuevamente se incendió un vehículo. Este suceso pudo terminar en una verdadera tragedia. Observen cómo quedaron estos vehículos luego de que uno de ellos se incendiara. Con temor, varios vecinos descubrieron en el estacionamiento de su complejo residencial un auto ardiendo en llamas. Mi hija fue la que vio los gritos de las personas, entonces salimos y llamamos a los bomberos. Los hechos ocurrieron esta madrugada alrededor de las 3.30 dentro del complejo residencial ubicado en el 2365 de la calle 74 en el oeste de Jallalía. El auto incendiado causó que otros dos vehículos también resultaran calcinados. Horrible, horrible, menos mal que no explotaron los tanques de gasolina, si no, esto hubiera sido un desastre total. Afortunadamente, los bomberos lograron controlar el fuego que podría haber terminado en una explosión de grandes magnitudes. Hasta el momento, las autoridades continúan investigando para ver si este incendio fue o no de forma intencional. Soy Diana Montaño, América Noticias.